Dice Shelina, yo calambres pies, así es cuando tienes problemas latilloides, yo voy a hablar por mí, yo tengo hipotilloidismo y efectivamente no sé si les pasa a ustedes, pero sobre todo cuando me pongo tacones y dejo de usarlos porque ya me cansé y me pongo, no sé, sandalias, hoy me dan unos calambres que a veces no puedo ni, no sé ni cómo quitarmelos porque no sé si les pasa que a veces cuando les da un calambre, mueven el pie en la dirección contraria y se les quita, pero a veces no se puede porque es en una zona que no lo puedes mover, entonces es horrible la sensación, no sé si a ustedes también les pasa, comenten aquí, también no sé si se les pasa que de repente les da calambre en alguna parte del cuerpo de la misma manera, de que no puedes moverlo porque es una zona que pues que no se puede doblar, por ejemplo ahí me da en lo que es el brazo, pero no donde lo puedo doblar, sino de esta manera aquí, y pues que hace uno, pues hoy hace como que lo quiere mover, pero no se puede.